Por qué fallas si nunca me fallaste, si nunca solo me dejaste, cuando me caí me levantaste, las esperanzas las mataste y no sé cómo, ni pedirte perdón, si te lastimas tu corazón, siempre tuviste la razón, soy tu peor error, eh, la causa es tu dolor, eh, tu único desamor, regresa por favor, eh, soy tu peor error, eh, la causa es tu dolor, eh, tu único desamor, regresa por favor, eh, soy tu peor error, ahí en la toma y ganas de preguntas por ti,